Mi gente, buenas noches, están en todos ustedes, empieza por aquí Este volumen 2 de La Borrachera, bien sonorense compadre Y empezamos arriba a Sonora recordando al Chaka, compadre El conjunto honorable, su compa Karim León, dice ¡Tamacito! ¡Échale, compa, tres! ¡Venimos! ¡Avor de la música norteña! Andas contando que sin ti no valgo nada Que me dejaste y que mi vida terminó Ya no recuerdo ni tu nombre, ni tu cara Mi corazón ya sin sentido te olvidó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño Le de llanto es por ti yo no derramé Y él dice el dicho que el mal no dura cien años Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho Que estoy tranquilo, yo a ti y en el mundo te amo Y así acabaron las tristezas de mi vida Y así acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tú dejaste tan vacío Otra paloma con su amor ya lo llenó Sufrí bastante y me hiciste mucho daño Y el nido de llanto es por ti yo no derramé Y él dice el dicho que el mal no dura cien años Y yo por suerte de tu ausencia me curé Ya no te extraño, ya no sufro por tus besos Cuando te fuiste yo bebí un amargo trago Ya se cerraron las heridas en mi pecho Que estoy tranquilo, yo a ti y en el mundo te amo Y así acabaron las tristezas de mis días Y así acabaron esas noches sin calor Y el nido aquel que tú dejaste tan vacío Otra paloma con su amor ya lo llenó Este es el sabor de la música norteña Y así acabaron las heridas en mi pecho 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.